Soy infante, ¿qué pasó? ¿De qué? Tú me estás llamando, dime. Ah, no, pues tú me sigues atacando. Definitivamente, ahora sí el chisme se puso buenísimo. Hay que recordar que estamos en el año 2020. Si vas a decir algo, ten cuidado. No sabes quién puede estar grabando la llamada y después usar ese audio en tu contra. Ahora, Felipe Silva, el empresario que estuvo exponiendo a Carla Panini, filtró un audio en el cual Gustavo Adolfo Infante le menciona varias cosas bastante fuertes. Incluso arremetió en su contra y le dijo que lo iba a meter a la cárcel. Aquí te tengo toda esta información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El empresario Felipe Silva, quien ha despotricado en contra de Carla Panini y Américo Garza, ha compartido a través de su cuenta de Instagram que el periodista Gustavo Adolfo Infante ha arremetido en su contra, pidiendo a las autoridades y a la empresa para la cual trabaja que vean la clase de persona que es este periodista. En este audio podemos escuchar claramente la voz de Gustavo Adolfo Infante, para que no nos venga después a decir que no era él, que estaban usando un filtro de voz o algo por el estilo. Al inicio de esta publicación podemos ver cómo Felipe Silva tiene varias llamadas perdidas de Gustavo Adolfo Infante y cuando por fin le contesta, Gustavo le dice algo así como, Felipe, ¿qué onda? ¿qué pasó? Y Felipe extrañado le dice, pues tú me marcaste. Y es cuando Gustavo Adolfo Infante se suelta con todo. En este audio claramente podemos escuchar cómo Gustavo Adolfo Infante le suelta tremendas groserías, asegurándole que no le tiene nada de miedo y que hasta lo va a mandar a la cárcel. Bueno. Silva. Dígame, señor. Soy infante, ¿qué pasó? ¿De qué? ¿Tú me estás llamando, dime? Ah, no, pues tú me sigues atacando en tus pinches redes, ¿de qué se trata esto? A ver, ¿yo te estoy atacando? A ver, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Porque aquí vamos a llegar hasta donde tú quieras, ¿eh? Ah. Ya me vale madre, a mí no me vas ni a intimidar ni nada, a mí me la p***, ¿cómo ves? Ah, bueno, perfecto. ¿Eh? Yo una cosa te voy a decir, no te voy a... Ni te voy a meter a la cárcel, hijo de tu puta madre. P*** tu madre, p***. Felipe Silva pidió a las autoridades que tomaran esto en cuenta para el futuro, y a los ejecutivos de la empresa que tiene contratado a Gustavo Adolfo Infante, para que vieran la clase de periodista que es, señalándolo como un pseudo periodista. En la descripción de esta publicación, Felipe Silva escribió, Hace aproximadamente 30 minutos recibí esta llamada del señor periodista profesional con 36 años de experiencia. Juzguen ustedes, hago un atento llamado a las autoridades y a los altos ejecutivos de las empresas, donde elabora este pseudo periodista, porque es muy delicado que esté arremetiendo contra mi persona. Y publico esta grabación para que se den cuenta las autoridades y las empresas a las cuales presta su servicio. El tipo de personaje que tienen como empleado. En la vida hay que saber cómo recibir críticas constructivas, para ser un mejor ser humano y mejor persona en la vida. No creo que quieras pasarte toda tu vida arremetiendo, escondiéndote atrás de un micrófono o pantalla de televisión. Dedica tu maravilloso tiempo y vida en hacer buen periodismo. Ya estamos en el año 2020. Aquí la cosa es que esto ya no se volvió Felipe Silva en contra de Carla Panini y Américo Garza. Contando esta historia el periodista Gustavo Adolfo Infante. Esto ya cambió por completo y se volvió Gustavo Adolfo Infante en contra de Felipe Silva. Vale la pena también mencionar que a través de sus redes sociales, Felipe Silva publicó el siguiente video, en el cual podemos escuchar claramente cómo Gustavo Adolfo Infante se disculpa con él. Después de que Felipe Silva filtrara este audio, en el cual Gustavo Adolfo está arremetiendo en su contra, el empresario no se quiso quedar únicamente demostrando este audio. Él señaló que ya interpuso una demanda en contra de Gustavo Adolfo para que las cosas no quedaran impunes. Y sobre esto Felipe Silva agregó, He girado instrucciones el día de hoy a mis abogados para que en este momento interpongan una demanda penal. Recordemos que esta no es la primera vez en la cual Gustavo Adolfo Infante se comporta como todo lo contrario de un periodista, ya que ha sacado varios videos en los cuales él está leyendo comentarios de gente común y corriente y les dice cosas tremendamente fuertes hacia su persona, únicamente porque ellos están dando su opinión. Definitivamente esta contienda entre Felipe Silva y Gustavo Adolfo va para largo. Y cualquier actualización que haya, yo con muchísimo gusto te haré un video nuevo. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca del audio que filtró Felipe Silva? ¿Qué opinas acerca de Gustavo Adolfo Infante? ¿Por qué crees que ahora se esté yendo completamente contra Felipe Silva? Recuerda que en cada video estamos saludando a muchísimas personas y si tú quieres ser una de ellas, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así con muchísimo gusto al final de nuestro próximo video, te estaremos mencionando. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, pero si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que estés teniendo un extraordinario fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.